Novena a San Judas Tadeo. Cuarto día. Oración preparatoria. Bendito apóstol San Judas Tadeo, Cristo te concedió poder para obrar maravillas conducentes al bien espiritual de los hombres, presenta al Señor mi oración. Y si es de su agrado, haz que logre la gracia que solicito de su misericordia. San Judas Tadeo, fue tanta tu abnegación que desterraste el hombre viejo lleno de pecado, para que Cristo viviera en ti. Consígueme del Señor, que mortificando mis pasiones, viva solo para Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, apóstol glorioso. Haz que mis penas se vuelvan en gozo. Glorioso apóstol, San Judas Tadeo, por amor de Jesús y María, escucha mi oración y protege a cuantos con fervor te invocan. Amén.